De las arcas municipales se habla mucho en esta ciudad, unos desde la oposición obviamente criticando su estado y otros desde el equipo de gobierno más obviamente haciendo todo lo contrario. Pero hay algo que no se puede discutir. Primero la deuda se ha reducido y algo muy importante, las nuevas tecnologías en este área por fin ayudan a los contribuyentes. Hablaremos de ello enseguida. Comenzamos. A buenos temas que serán protagonistas en este tiempo de información el Grupo Municipal Socialista no está de acuerdo con la forma de proceder del equipo de gobierno de la capital en cuanto a las delegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales. Se quejan que no se han tenido en cuenta ninguna de las de la oposición, aunque aseguran no les pilla por sorpresa porque la falta de diálogo según el PSOE es constante en el equipo de Javier La Procuradora Socialista María Fernanda Blanco ha criticado que Burgos no esté presente a través de ningún vocal titular en el Comité de Coordinación Aeroportuaria. Creen que es una situación de marginación de la Junta de Castilla y León a la provincia burgalesa. Este organismo en la actualidad está compuesto por representantes de los consorcios de los aeropuertos de Valladolid, Salamanca y León y al PSOE. Le llama la atención que el Partido Popular haya votado en contra de la proposición no de ley que ha presentado por este motivo. El uso de las redes sociales debe ser responsable, es lo que recomienda la ONG Acción en Red que después de realizar una encuesta entre 1.400 adolescentes ha llegado a la conclusión de que un 10% de ellos confiesa haberse sentido acosado en algún momento. Casi siempre se asimilan las redes sociales, internet respecto a la juventud como algo negativo, como algo malo, como los riesgos y que no se tienen en cuenta las potencialidades positivas que para los jóvenes tiene. Y hoy han comenzado las excavaciones en las laderas del castillo, se buscan restos de la iglesia de San Román. Su localización se perdió hace 200 años al ser destruida por las tropas francesas. Ahora se pretende recuperar parte de esta historia perdida. Pero es la gran desconocida de los burgueses. Muy pocos burgueses saben que aquí existía una iglesia, una iglesia importante que también tuvo importante, como digo, un papel fundamental durante esa guerra de independencia con las minas que volaron esa iglesia. Poco hemos visto el sol en este martes 7 de octubre. Mañana nos espera una jornada de ambiente otoñal con viento, lluvias y chubascos que se van a generalizar y aumentarán el jueves. Un tiempo revuelto que nos acompañará el resto de la semana. Dicen que lo primero que hizo nuestro invitado cuando llegó al Ayuntamiento de Burgos fue dar la vuelta a todas las alfombras, sino para que se airearan, sino para ver si había facturas pendientes tras ellas. Es uno de los concejales más valorados del Ayuntamiento de Burgos, pero también uno de los que más está en el punto de mira de la oposición. Hoy hablamos con el concejal de Hacienda del Consistente Burgalés, que nos acompaña ya en Noticias 8, 10 o noches. Salvador de Foronda, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Lo de las alfombras, ¿es cierto? No, es una forma de hablar. No, es una forma de expresarse, pero bueno, de alfombras nada. Hombre, pero sí que es verdad que se le considera que es usted el concejal de Hacienda que más limpieza ha hecho o que más ha hecho por cobrar en pro de las arcas municipales y por rende en beneficio de los ciudadanos de Burgos. No, yo creo que la situación económica varía. La situación económica de cara al futuro no existía, porque estábamos viviendo lo que será una crisis económica, con lo cual había que mirar un poco en qué se había cometido, no fallos, sino dónde estaba realmente, dónde se podía recaudar algo más. Y bueno, esa ha sido la misión que ha tenido este equipo de gobierno. No es una cuestión mía, es una cuestión de la propia dirección del grupo político. Claro, es que reconocer algún fallo anterior sería echarle la culpa al antiguo responsable del área, imagino. No, muchas veces he hablado de esto, pero también hay que tener en cuenta que las cosas en la anterior legislatura se hicieron bien, se hicieron bien, se hicieron a tiempo. Hay que tener en cuenta que la deuda del ayuntamiento o esas facturas que decían que estaban sin pagadas están en el paseo de la isla, está hecho, está hecho en la calle Santander, está el puente Gasé, está el puente Castilla. Y luego hay que tener en cuenta que en un momento de crisis se caen los propios ingresos del ayuntamiento y se queda eso sin pagar. Pero lo que sí que es verdad que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta algo muy diferenciado con el resto de las ciudades o el Partido Socialista. Se acabaron las obras y una vez que se acabaron las obras no hay ninguna grúa por ahí parada. Es decir, se ha pagado todo. Es decir, la deuda está ahí y todo lo que se ha hecho está bien y gracias a todo lo que se hizo este equipo de gobierno vuelve a estar en la siguiente legislatura. Eso es la realidad. Bien, su área, su concejalía ha estado muy en boca de todos durante las últimas semanas, últimos días. A raíz de uno de esos proyectos que usted tenía en mente y que por fin se ha materializado y es una realidad. Hablamos de esa oficina del contribuyente. Entonces, imagino que será pronto para hacer balance. Pero si estos primeros días, ¿cómo han sido? Tanto para los ciudadanos como para los funcionarios que ahí trabajan. Bueno, la verdad que ha sido, no sé, otra forma de gestionar los tributos de esta ciudad. No, yo creo que una gran ciudad necesita un control eficiente del propio sistema tributario. Y eso ha sido la puesta en marcha de un reto que teníamos, el hacer algo clarificante, eficiente y sobre todo dedicado a los ciudadanos. El ciudadano a los que no podía estar en entrar al ayuntamiento y dar vueltas por todos los pisos. Es verdad que nosotros solo en 12 días hemos atendido 2.500 personas. 2.500 personas donde se ha llegado a terminar y a finalizar 1.400 expedientes administrativos. Con lo cual la idea nuestra es que este sistema nuevo de gestión tributaria es llegar a gestionar y a terminar y finalizar lo que es el 90% de los expedientes administrativos. Eso es la idea. Y sobre todo la finalidad de un programa informático de estas características, una forma de gestionarlo, es que el ciudadano no venga por el ayuntamiento, pueda gestionarlo desde casa. Y eso es lo que se pretende y con el tiempo se verá. Eso tardará pues un año, dos o tres años. Para saber cómo se establece, cómo se estaba antes. Usted ha nombrado 1.400 expedientes tramitados. Hace un mes, ¿cuánto tiempo se tardaba en tramitar este número de expedientes? Pues fíjese, le voy a decir una cosa. Cuando empezamos el tema de la cuenta fácil y no teníamos todavía lo que era el programa informático, una cosa es el inicio del expediente administrativo. Cuando se presenta en registro un plan de pagos personalizado. Y otra cosa es cuando se resuelve lo que es el propio ciudadano. Y eso podía tardar entre 4 o 5 meses. Y ya no le hablo de una plusvalía. Ahora la plusvalía que antes tardaba 5 o 6 meses, ahora resulta que sí que es verdad que nos lleva una hora porque estamos en un periodo de aprendizaje de la gente que tenemos, del personal funcionario. Y bueno, se resuelve en ese tiempo que ya es un éxito. Sí, verdad. Usted se ha nombrado a los funcionarios. Algunos se han quejado de la puesta en marcha de esta oficina. Yo creo que quien se ha quejado ha sido la propia posición. Yo sí que tengo que decir y me descubro ante el propio funcionario que tengo porque en muy poco tiempo se ha hecho con el propio programa informático y están 2.500 personas que han pasado. Por lo tanto, creo que el trabajo es encomiable. Ha habido un periodo de formación, vamos a seguir con más periodos de formación. Y sí que es verdad que se ha cambiado lo que es el hábito. Antes el personal que estaba solo sabía de un tributo y ahora todo el mundo empieza a saber de todos los tributos. Con lo cual es otra forma totalmente diferente. Usted nombraba también la cuenta fácil, una forma de poder pagar todos nuestros tributos en como dos plazos, ¿no? En 9 meses. ¿Sigue siendo el plazo máximo para poder apuntarse o poder aspirar a tener esta cuenta fácil el 31 de diciembre de cada año? Es el 1. Tenemos abierto lo que es hasta el 1 de diciembre y ahora ese plan se ha pasado de 9 meses y se puede hacer hasta el pago en 12 meses. Pero la verdad que siempre se ha buscado como una finalidad, como si resulta que el ayuntamiento en un momento determinado quiere recaudar y tener ese dinero. Así que es verdad que la propia ley general tributaria sí que nos permite a partir del 1 de enero lo que es tener los tributos. Pero se está dando facilidades lo que es al ciudadano y el ayuntamiento tiene más facilidad de pago porque antes tenía liquidez porque la sociedad de aguas estaba en el ayuntamiento y la sociedad de agua cobraba los recibos mensualmente. Con lo cual cuando la sociedad de aguas se cinde del propio ayuntamiento es cuando falta ahí un poco la liquidez. ¿Y qué diferencia hay de esta cuenta fácil, esa cuenta, si se puede llamar así, a la carta que usted presentó hace unos meses y que es uno de sus objetivos también? ¿Qué diferencia hay? Bueno, es un plan de pagos personalizados, la gente puede elegir entre hacerlo de una vez, hacerlo bimensual o hacerlo trimestral o resulta que un pago único que sería el 5 de junio. La gente puede elegir y yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Realmente pues solucionar los problemas al ciudadano y que el ciudadano pueda pagar cuando quiera y como quiera. Y eso es importante y además lo importante es que tiene una deducción del 3% en 5 tributos que lo tiene el impuesto en IBI, lo tiene en impuesto a actividades económicas, lo tiene en vados y lo tiene en basuras y lo tiene en vehículos, con lo cual ahora estamos dando un 3% por todos los tributos y antes estaba dando el 3% de bonificación solo por el IBI. Por lo tanto cuando el Partido Socialista pide que subamos al 5% hay que decirle, oiga, que es que yo no estoy dando el 5%, es decir, estoy dando el 3% de todos esos tributos. Con lo cual la cantidad que se ahorra el ciudadano es mucho más grande. Hablando de ahorro, ¿cómo va a acabar la caja del Consistente de Burgales a finales de este año? Pues mire, yo le puedo decir una cosa que acabará positivamente, le puedo decir que de acuerdo con lo que va al pleno ahora en cuanto al nuevo crédito que va a cubrir lo que es el ICO, le puedo decir que el nivel de endeudamiento a día de hoy es de 129 millones de euros y estamos en el 69% de endeudamiento. Quiero decir que nunca yo creo que en toda la democracia de este ayuntamiento desde hace años nunca se ha estado en esos niveles de endeudamiento del 69%. Le puedo decir que el Partido Socialista en el año 2003, en el año 2003 cuando se fue, estaba en 133 millones y estaba en un nivel de endeudamiento del 92%. Con lo cual cuando dicen que las cuentas están mal, ahí están los datos. Hablando de dinero, ya sabemos las cantidades que tanto el Estado como el Gobierno Autonómico va a dar a Burgos, bueno por lo menos desde el Estado, en cuanto a la Junta de Castellón no sabemos esas reformas fiscales. Pero todo el mundo parece que va a tener unos presupuestos más ambiciosos de cara al ejercicio 2015. ¿También va a ser el caso del Ayuntamiento de Burgos o va a ir en la sintonía habitual de ejercicios anteriores? Yo creo que el Ayuntamiento debe vivir con su propia capacidad de financiación y ser ella misma. Antes sí que había ingresos extraordinarios y podías en determinados momentos hacer determinadas cuestiones o bajar determinados impuestos. Pero yo creo que hay que vivir con lo que tenemos. Somos la tercera ciudad más que vivimos de nuestros propios recursos, la tercera ciudad de España. ¿Tiene alguna idea del presupuesto ya de 2015? Bueno, el presupuesto viene establecido por la ley. Sí que es verdad que ha habido otra reducción en el techo de gasto. El techo de gasto el año pasado estaba en el 1,5 y este año va a estar en el 1,3. Con lo cual será un presupuesto donde prácticamente aumentará en 2 millones más de euros como techo con respecto al del año anterior. Ya sabemos que 2015 va a ser el año en el que habrá congelación de impuestos en incluso alguna bajada. Pero para finalizar cuanto antes le preguntaré cuáles son esos recibos e impuestos que se van a ver incrementados el año que viene. El año que viene no se va a ver incrementado ninguno. Es decir, se ha reducido lo que es el Libi. Es decir, el Libi se ha pasado, le puedo decir que estamos posiblemente en la cuarta ciudad de coeficiente más bajo de toda España, de 48 ciudades más bajo. Y el resto de impuestos es que no se han tocado. Basuras también baja, plusvalías también baja, baja un coeficiente del 30 al 21, con lo cual se ha hecho una reducción bastante grande. ¿Y de tasas? Y de tasas también se ha hecho reducciones en lo que son los precios, tasas y precios públicos y reducciones sobre todo en tema social. Y le puedo decir una cosa, que el ayuntamiento, tasas y precios públicos, hace un desembolso de 106 millones donde lo que es el ciudadano pone 60 y 47 pone el ayuntamiento. Con lo cual el grado de cobertura que estamos es bastante bajo. Pero aparte de eso, la propia presión fiscal que tiene el ciudadano, estamos en los 430 euros solo de tasas y precios públicos. Quiere decir que cuando la presión fiscal es de 720, el resto viene del propio impuesto. O sea que no va a subir absolutamente nada de nada. Nada de nada. Más bien, van a bajar. Tenga en cuenta que vamos a recaudar un 3% menos de un montón de impuestos y tasas y tasas. Pues más de un espectador se habrá llevado una alegría a estas horas de la noche. Seguimos con Hacienda porque el Grupo Municipal Socialista se ha quejado de que ustedes, señor de Foronda, no han tenido en cuenta las delegaciones a las ordenanzas fiscales. En estos términos, expresaba la concejala socialista Carmen Hernando. Las 15 alegaciones, 12 del PSOE y 3 de la Asamblea de Parados presentadas a las ordenanzas fiscales de 2015 han sido desestimadas. Tan solo han sido aceptadas, según los socialistas, las presentadas por los concejales Salvador de Foronda y Ángel Ibáñez. Y añaden que esto es un ejemplo más de la falta de receptividad y diálogo del equipo de gobierno. Una de las que hace es que a los parados, a los desempleados, el uso de las piscinas solo pueda ser hasta las 4 de lunes a viernes. Y no pueden usarlo el fin de semana. Bueno, pues si eso es mejorar los derechos de los ciudadanos, pues ahí creo que tenemos un concepto muy diferente. El PSOE se ha vuelto a referir a la actividad del plan estratégico. Asegura hay partidas pendientes de pago desde el año 2011. No está dedicándose al trabajo que debe realizar y en ocasiones no cumple con los procedimientos legales. En este informe, que es todo menos benévolo con el plan estratégico y con cómo se están haciendo las cosas, se dicen cosas muy graves, como por ejemplo, no queda justificado si se han cumplido los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la contratación de los servicios externos y del personal. Hay gastos que Intervención piensa que no son subvencionables y que por lo tanto se restan de la cantidad que el ayuntamiento había presupuestado para el plan estratégico. Por último, Hernando, se ha referido a la renegociación con los bancos del préstamo del plan Montoro. Ahora se permite a los ayuntamientos buscar otros préstamos y esto va a suponer un ahorro para los ciudadanos, aunque según la concejala aún tendremos que pagar 1,6 millones de euros por este préstamo porque el ayuntamiento sigue sin pagar en tiempo y forma a los proveedores. Como han visto, no solamente he hablado de las alegaciones a las ordenanzas fiscales, había más temas que tenía que comentar la concejala Hernando, a quien nos hace contestar mañana, pero en rueda de prensa sí que me gustaría que también avanzara algo aquí y a qué ha venido. La verdad que cuando se da una rueda de prensa yo creo que hay que contar absolutamente todo y la verdad que la señora Hernando siempre se guarda algo, lo que no le interesa. Aparte de llevarse lo que es la modificación de ese crédito EICO, no ha contado realmente que también se lleva lo que es al Pleno, que la devolución de las transferencias del Estado del año 2008 y 2009, que al Partido Socialista no cuadraron las cuentas a nivel nacional y que en el 2011, es decir, no al año siguiente de saber que se han hecho mal, sino que esperaron al 2011 cuando se iban a ir, que teníamos que devolver 11 millones de euros, 11 millones de euros y en dos años. Entonces el Partido Popular cuando ganó en vez de dos años se pusieron 10 años y ahora se ha ampliado a 20 años. Si nosotros no tuviésemos que devolver esos 11 millones de las transferencias del Estado, a lo mejor en vez de haber pedido en plan Montoro 23, pedíamos 12. Hubiésemos pedido 12 millones porque tenemos que devolver esos 11 millones que ellos no les cuadran las cuentas y cuando se van del gobierno, como quieren cuadrar las cuentas y no les cuadran, nos piden a todos los ayuntamientos de España la devolución de las transferencias, no del año 2010, le estoy hablando del 2011, del año 2008 y 2009, es decir, yo no sé si en aquellos años el Partido Socialista tenía un auditor que controlaba las cuentas, porque las cuentas una vez que se han firmado, ¿cómo es posible que las del 2008 te pidan la devolución en el 2011 o la del 2009 en el 2011? Y eso no lo ha contado. ¿Y sobre lo que decía la concejal Hernando de la situación económica de la Asociación Plan y Estrategia, a raíz de tener que dar una indemnización a un señor que el ayuntamiento no se iba a hacer cargo o algo así? Bueno, yo en aquella época no estaba, realmente pues no puedo opinar, puedo opinar de lo que ha dicho de todas las ordenanzas, de todo lo que ha presentado, es decir, las ordenanzas, lo que yo he llevado a las ordenanzas que dice que se ha cambiado, resulta una cuestión beneficiosa de establecer, pasar de cinco tramos lo que es llegar a porratear lo que es una deuda, a tres tramos. Y por lo tanto, y todo lo demás, pues sí, han presentado lo que es alegaciones, pero alegaciones que no tenían que ver, que eran de ordenanzas que ya estaban aprobadas. Muy bien, pues señor de Foronda, que se le voy a pedir que se quede unos minutos más aquí con nosotros, porque atentamente estaban escuchando lo que comentaba el concejal de Hacienda. Los colaboradores de hoy martes, Noticias 8 de 18 de noche, paso a presentarles a alguien que no necesita presentación, Juan Carlos Aparicio. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bien hallados. Gracias por acompañarnos, un placer recibirte en esta nueva temporada, espero que sea durante muchas semanas. Lo que quieran en este caso los espectadores y sobre todo su director. Un placer. Héctor Jiménez, periodista de Diario de Burgos, también otra nueva cara en esta nueva temporada. Bienvenido Héctor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y ahí que repite, Ricardo Garietti, en esta vez en calidad de vicepresidente de los hosteleros de Burgos. ¿Cómo estás? Bienvenido Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Algo que decir Héctor a toda la información, los datos que nos ha dado el concejal de Foronda. Bueno, ha sido mucho, ¿no? Ha sido mucho lo que ha comentado primero en la entrevista y luego ahora en su respuesta. A mí me ha llamado la atención evidentemente en las últimas semanas el tema de la oficina tributaria y lo que yo creo que todos nos preguntamos cuando surgen estas cosas que parecen tan buenas y tan maravillosas es por qué no se ha hecho antes y por qué no se hace con el general de la administración. Durante muchos años la administración lleva autoprometiéndose, entre comillas, que tiene que mejorar muchos mecanismos internos, que tiene que mejorar mucha comunicación interna, mucha atención al ciudadano, pero se hace muy lentamente y muy poco a poco. Está bien, pero seguramente que debería extenderse a muchos más ámbitos de la administración. Juan Carlos. Bueno, son mecanismos que están experimentados y que son buenos. La seguridad social, de hecho, se crea un problema clásico y que conoce también cualquier responsable de Hacienda. Los ingresos se producían por, digamos, con una regularidad absoluta. Las cuotas lo sabe cualquier empresario, y aquí tenemos a Ricardo Garietti, paga sus cotizaciones en base a 12 mensualidades. Y sin embargo, los pagos había que hacerlos con 14 porque felizmente y espero que durante muchos años nuestros pensionistas tienen derecho a 14 mensualidades. Para intentar resolver ese desfase entre el ritmo de los ingresos y el ritmo de los gastos puede haber fórmulas que sean equilibradas, que beneficien a las dos partes, a la administración porque recibe los ingresos con mejor regularidad y desde luego al administrado porque en vez de tener que andar pidiendo dinero a un banco y tener solo que pagar, que yo no lo veo muy social, es mejor aplicar un pequeño descuento a los contribuyentes, que creo que es la fórmula en la que se ha trabajado. ¿Es fácil? No, porque estas administraciones las hay muy ágiles, muy dispuestas. La administración local no es, y lo digo con mi parte de responsabilidad, no es sin duda ninguna la más ágil porque quizás por su configuración no tiene la capacidad respuesta que tiene la agencia tributaria, que tiene la seguridad social, pero que se sigan los modelos que están funcionando bien me parece bueno para todos y que se ha logrado un punto de equilibrio entre los intereses municipales y los intereses de los contribuyentes me parece que es evidente. Entonces la respuesta a la pregunta que le planteaba Héctor Jiménez también le ha dado el señor a París, ¿no? ¿No lo ha hecho antes porque es difícil la administración local de estos pasos? Sí que es difícil, es difícil, nos ha costado tres años y cuatro meses, ha sido 18 meses de estudio, un año para licitarlo y casi un año para tomar la decisión y luego las trabas que nos puso la empresa. La verdad que era un objetivo claro, esto era un sí o no, era un viaje sin retorno y la verdad que yo tengo que agradecer a toda la gente que ha estado ahí, que ha trabajado, porque ha sido un esfuerzo y dar sobre todo un cambio nuevo lo que es a la propia administración. Yo creo que se ha abierto el futuro en este ayuntamiento, de aquí vendrá posteriormente lo que es el expediente electrónico y yo creo que dejaremos de ver papeles por todo el ayuntamiento. Ricardo Galetti, ¿alguna observación al máximo responsable de Hacienda del Consistorio de Burgalés? Bueno, yo a don Salvador Fogba tengo la suerte de conocerle y además de apreciarle. Yo creo que él entró en una época muy complicada, no solamente porque hubiera las tres anteriores o dejara de haberlo, sino porque entró justo en el momento, yo creo que peor de la crisis y seguramente en el momento en el que determinado tipo de ingresos del ayuntamiento, como podían ser licencias urbanísticas, desaparecieron. Y yo creo que se lo está gestionando con absoluta seriedad, con todas las complicaciones que tiene gestionar un ente público. Que no es fácil, en una empresa es muy fácil, mañana cuando algo no funciona darle la vuelta, o sea, no es muy fácil, pero se pueden tomar medidas que seguramente en entes públicos sea mucho más complicado o imposible tomarlas. Lo que sí que quería plantearle a Salvador es la posibilidad de que si se incrementa la actividad económica en la ciudad y por conseguinte se incrementan los ingresos del ayuntamiento, sí que habrá la posibilidad de que se vuelva a retocar los impuestos de tal forma que el peso impositivo no sea tan grande. Sectores especiales que además se han mantenido, como es la hostelería, todo el tema de terrazas, de vados, que puedan ayudarles porque al final son los que, con muchos a base de muchísimo esfuerzo y de coste personal y soportando casi el día a día, sin cobrar sus propios sueldos a veces, con muchos autónomos que existen dentro del sector, si se les puede de alguna forma ligerar el peso impositivo, una vez que lo han sufrido tanto como después de sufrirlo durante las épocas peores, a ver si podrá haber alguna posibilidad de que eso mejore para estos o para empresarios pequeños, sobre todo para pymes, pues el concejal responde. Tienes, Ricardo, tienes toda la razón, quiero decir que el ayuntamiento nunca debe de hacer, y digo en el argot de la calle o de la empresa, nunca debe de hacer caja, realmente cuando los ingresos empiezan a aumentar, sí que es verdad que dentro de ese equilibrio hay que devolver y eso es lo que hay que hacer y es como se ha hecho a partir de hace dos años, el año pasado, el 2013, se acabó positivo, cuando se acaba positivo es cuando realmente tú, ese excedente que tienes, es lo que tienes que hacer es devolverlo, por eso nunca desde la oposición se debe de pedir una reducción o un aumento, una reducción o determinadas partidas que sean aumentadas cuando resulta que no tienes esos ingresos, no de gasto cuando no tienes esos ingresos, cuando se hace la liquidación de la cuenta general, cuando se ve que ha sido el año positivo, cuando se ve que todo está pagado, cuando se ve que existe un remanente positivo para poder hacer frente a aquellas facturas que han quedado sin pagar, porque vienen el mes de diciembre, es realmente cuando hay que tomar esas decisiones y es lo que se ha hecho ahora, es decir, ahora se ha tomado esas decisiones de reducir todos los impuestos, como se hizo el año pasado, de congelarlos, se vio que ya había una parte positiva de la propia liquidación, se veía que la opción, el camino era el que se quería tomar y realmente se tomó esa decisión, por lo tanto yo creo que es algo que no es que se vaya a hacer, es que estamos obligados los políticos a hacerlo, es decir, no se trata de hacer caja en los ayuntamientos. Una última cuestión antes de despedirle, señor de Foronda, en algún momento de tensión, de trabajo difícil, no saber cómo cuadrar las cuentas, ¿se ha acordado usted del anterior alcalde de Burgos? Una buena pregunta, porque yo en todo mi tiempo que llevo en tres años, tengo que decirlo claramente, no me arrepiento absolutamente de nada, no me arrepiento, nunca he mirado ni me he fijado en ninguna de las personas, solo he fijado en una cuestión general que era sacar las cuentas, sacar las cuentas. De ese cuenta que cuando empieza la legislatura hay un tema de facturas, que eso está ahí, hay un tema de transferencias del Estado que hay que devolver 11 millones, hay un tema que empezamos una legislatura donde el Partido Socialista da un portazo y nos deja sin presupuestos, empezamos la legislatura haciendo unos presupuestos sin saber, empezamos la legislatura también con un aumento del IVA del 18 al 21% y todo eso, todo eso hay que resolverlo. Es decir, no es una cuestión, es una cuestión de una situación económica que se da en España, se da en el contexto de España y no solo es el Ayuntamiento de Burgos, sino que hay 4.000 ayuntamientos en esta situación, es decir, por eso no se puede mirar a ninguna persona, es una situación económica que se dio y que se ha dado en España. Pues mire, Juan Carlos Aparicio, no le han pitado los oídos a Juan Carlos Aparicio. Yo creo que solamente se pueden hacer bien las cosas cuando hay buenos fundamentos y que se pueden desarrollar proyectos positivos cuando hay unas bases sólidas y yo creo que esa es una de las claves en los relevos tranquilos y ordenados como el que se ha producido en este ayuntamiento. Ha habido un aspecto que sí que es muy importante porque puede parecer técnico pero no lo es. Una buena parte de los ingresos de todos los ayuntamientos son los anticipos que hace el Gobierno de la Nación en base a lo que él cree que va a ser la economía. Y ciertamente hubo tres años en los que la crisis ya era evidente y sin embargo el Gobierno de la Nación seguía diciendo que no pasaba absolutamente nada. Con lo cual hizo unos anticipos mucho mayores de lo que realmente podría corresponderse con la economía que iban a vivir estos ayuntamientos. Y eso evidentemente generó una deuda porque cuando luego la realidad no se corresponde con los sueños y los deseos, algo muy característico de algunas fuerzas políticas, se ha llegado a una fase de liquidación que fue brutal y que es lo que ha intentado explicar y creo que lo ha hecho correctísimamente. El Estado de Ressolanda está diciendo que fue uno de los grandes lastres, de los grandes pesos que tuvo que afrontar no ya el Ayuntamiento de Burgos sino la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Y también felizmente, hoy si podemos hablar de salud financiera, salud financiera se constata y se nota y se percibe mucho más en los ayuntamientos que en ninguna otra administración. Felizmente, y lo digo y me alegra saber que el Ayuntamiento de Burgos está superando una etapa de dificultad mejor que otras ciudades. Pues vamos a continuar con el informativo. Salvador Ressolanda, muchísimas gracias por haber estado en Noticias 8 de diciembre de noche y hasta la próxima. Muchas gracias. Más temas. La procuradora socialista María Fernanda Blanco ha criticado que Burgos no esté presente a través de ningún vocal titular en el Comité de Coordinación Aeroportuaria. Creen que es una situación de marginación de la Junta de Castilla y León a la provincia burgalesa. Este organismo en la actualidad está compuesto por representantes de los consorcios de los aeropuertos de Valladolid, Salamanca y León y al Partido Socialista le llama la atención que el Partido Popular haya votado en contra de la proposición no de ley que ha presentado por este motivo. También en las redes sociales ha sido protagonista. Un espectador se ponía en contacto con nosotros haciéndose la siguiente pregunta que van a ver en pantalla. Decía, ¿es de recibo que el Partido Popular no quiera que Burgos tenga un representante en el Comité Aeroportuario? Rápidamente la procuradora popular en las puertas regionales respondía de esta manera. Efectivamente nos vino dado lo que no significa ni que no queramos ni que fuera de ese comité no haya una interlocución. Entonces solamente faltaba la versión socialista en Twitter. José María Jiménez, diputado provincial, decía, nada, había costado meter a los cuatro. Es una falta de respeto a Burgos y una desconsideración, Héctor Jiménez. ¿Pasa algo porque no esté un titular de Burgos en este comité? Bueno, no sé si pasa o no pasa porque este comité de momento que sepamos no ha hecho nada extraordinario, pero sí que es verdad que no se entiende. Es decir, se crea un comité aeroportuario en una región en la que hay cuatro aeropuertos y habilitas tres puestos. Alguien se va a quedar fuera. Yo no sé si lo interpreto como una afrenta a Burgos, como una marginación, pero cuando uno de los cuatro se va a quedar fuera, yo creo que es tan sencillo como decir al señor que organiza este comité, oiga, ponga cuatro puestos en vez de tres. Es que creo que es algo absolutamente sencillo y que si se quiere, se hace. Juan Carlos Afaricio, por su elevada experiencia, ¿qué tipo de cuestiones? ¿Estas cosas por qué pasan? Bueno, pasa porque a veces no se tiene esa perspectiva, digamos, o esa sensibilidad que algunas personas demuestran. Pero yo soy de los castellanos viejos que piensan que obras son amores y que a los hechos me remito. Si la Junta en algún momento hubiese sido cicatera con esta ciudad y con esta provincia en materia de infraestructuras, estoy hablando de equipamientos como es el propio hospital, de equipamientos como es, en este caso, el Fórum y todo lo que es el Complejo Atapuerca, en lo que son obras de restauración, si en algún momento hubiese habido ese desasistimiento, toda esa falta de cariño y de interés, yo estaría muy preocupado. Yo veo la evolución de los aeropuertos, veo los que están ganando en este momento posiciones en cuanto a tráfico y en cuanto a transporte de viajeros, cómo lo están haciendo y me tranquiliza mucho saber que eso es lo importante. Este comité no creo que sea el Comité de Seguridad de Naciones Unidas. No, pero sin duda ninguna sí que demuestra que a veces hay pequeños errores, pero no le vemos la anécdota a la categoría de gran cuestión. Yo estoy seguro de que se va a resolver y también tengo una certeza de que no va a haber esa falta de celo y de cariño por parte de la Junta hacia el aeropuerto de Burgos. Yo creo que tampoco es un debate sobre el cariño de la Junta o no en torno a Burgos, sino sobre una cuestión concreta que es un organismo que tiene tres sitios para cuatro aeropuertos. Como bien has dicho... No debe ser una torpeza política. En los últimos meses Burgos ha adelantado unos meses a León y otros a Salamanca en número de viajeros. Y resulta que se queda fuera de un organismo en el que es tan sencillo como que alguien levante un teléfono y diga, pongan ustedes una cuarta silla. Pues es que este tipo de cosas... Yo creo que esto va a resolver de una manera bastante espontánea. Que hay un enorme nerviosismo de algunas fuerzas políticas y que tienden a magnificar lo que tiene la importancia que tiene. Yo en este caso no le voy a quitar importancia, pero tampoco lo voy a decir que es la gran cuestión de Estado. Sí, lo que pasa es que en esta ciudad, Juan Carlos, hemos tenido siempre, precisamente, ese ha sido el defecto de Burgos en muchísimos aspectos. Es decir, el dejar pasar, el S-Paset, que es muy francés, es decir, bueno, pasa esto, pero como si no va con nosotros y ya se arreglará. Y al final con eso se han ido perdiendo muchos trenes en esta ciudad, seguramente por no ser tan reivindicantivos. O no haber jugado también las bazas políticas, entre otros nuestros políticos representantes de Burgos, para que determinadas cosas no se fueran a otros sitios. Y eso no hace falta que lo diga yo. Eso yo creo que es un sentir general del pueblo burlales. ¿Que está mejorando y que ha mejorado? Sí, pero por eso mismo, sea algo de poca importancia o de mucha importancia, si no somos capaces de reivindicarlo, bueno, pues como se dejan pasar esto, se van a dejar pasar esto, que es más importante también. La que yo creo que no es malo el que salgamos a la palestra ahí. Yo creo que sería lógico que esté Burgos. Y me ha pasado deseado. Segundo, en parte de las cosas tienen la importancia que tienen. Y ahora vamos a tratar algún otro tema que creo que son dos que realmente preocupan. A mí me gustaría veros a los políticos enfadados, de verdad, o sea, cabreados cuando pasan, cuando alguien no viene a Burgos y es un político de Burgos, me gusta que se enfadara, que dijera, joder, pues como se enfada al León de la Riva cuando le pasa algo, o sea, que se cabre. Y ahí está la evolución que está teniendo, sus enfados, los centra, pero también la evolución de pasajeros de Valladolid, pues no es la que le gustaría. Por mucho que se enfade, ¿no? A lo mejor se necesita más. Pero yo creo que no se habría quedado sin sitio en el comité este, Valladolid. Y la evolución, como le gusta decir a los empresarios, vayamos al balance. Bueno, pero vayamos al balance. Y si el balance es un balance positivo, naturalmente serán reivindicativos. Yo ya no estoy en ninguna primera línea, yo seré un poco menos reivindicativo. En materias además en las que, por ejemplo, admitamos que la Junta no es el protagonista. El tráfico aeroportuario en España lo gestiona a él, que es una entidad que es la que realmente, si se me permite la expresión, parte del bancario. Pues lo dejamos aquí. Tenemos que hablar de muchos más temas y además muy preocupantes también, como todo lo que está pasando con el ébola. Vamos a haceros muchas preguntas, a buen seguro algunas coincidirán con lo que se hacen ustedes y esas respuestas que todo el mundo pide. Bueno, pues será nuestro siguiente tema de conversación después de tres minutos y medio hasta ahora. Desguaces Foro, centro autorizado de tratamiento de vehículos en la misma ciudad a continuación del punto limpio. Ahora con servicio de grúa 24 horas llamando al 649-555-722. Visítenos en Desguaces Foro, Camino de Revenga sin número y en desguacesforo.com. Castilla-La Mancha es artesanía. Late el hierro en Castilla-La Mancha. Late la cerámica. Late la madera. La artesanía de la región late en Parcama. En el Palacio de Congresos de Toledo y el Convento de Santa Fe, del 3 al 12 de octubre, Saborea Parcama. Organiza Gobierno de Castilla-La Mancha. Todos los superhéroes hablan inglés. ¿Y tú? Superinglésate. Aprende inglés con Kids and Us. Kids and Us. Inglés para niños muy cerca de ti. Más de 180 centros en toda España. Superhéroes. El alfot de Burgos. Hotel, cafetería y restaurante. Con asador y horno de leña, para degustar nuestra cocina más tradicional. Distintos ambientes para todas las ocasiones. Y parque infantil para tu comodidad. El alfot de Burgos. Disfrútalo. 40 años de oscuridad. 40 galerías de hierro. 40 metros bajo tierra. Atrévete a entrar en el corazón de la esperanza. Las mejores carreteras no parecen carreteras. Subaru. Auténtico 4x4. Maderas, hijos de Tomás Martín. Madera laminada de gran calidad. Borches en kit, directo para llevar y colocar. Cubiertas de madera con ensambles en cola de Milano. Y además, punto de 20, distribución de nuestro Pellet. Todo ello en calle Tirón 2, Villariezo. De hijos de Tomás Martín, nace Burpellet. Burpellet. Energía natural. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas. Mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted se imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consultenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonia 6. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. En Cillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torres Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torres Silo. Descúbrelos. Domicilia tu nómina en Caja Rural y olvídate de las comisiones. ¿Por qué nos importas? Con la cuenta nómina de Caja Viva Caja Rural disfrutarás de transferencias gratis, tarjetas gratis y no pagarás comisiones de administración o mantenimiento. Además, dispondrás de un seguro de accidentes por 6.000 euros totalmente gratuito. No necesitamos ningún motivo más para ofrecerte lo mejor. Cuenta nómina de Caja Viva Caja Rural. Para tu seguridad. Continúan las noticias de la 8 en su edición de noche. Hoy con la mesa de actualidad protagonizada por Juan Carlos Aparicio, Héctor Jiménez y Ricardo Garilletti. Con ellos vamos a hablar de otro asunto del que se habla absolutamente en todo el mundo. Porque también todo el mundo se preocupa o se pregunta qué pudo pasar en el Hospital Carlos III de Madrid para que un auxiliar de enfermería que trató a uno de los misioneros españoles fallecidos por ébola pudiera infectarse. Las autoridades sanitarias al menos ya han reconocido que tendrían que haberla aislado días antes y la ministra de Sanidad se ha reunido con todas las comunidades autónomas. ¿En qué momento se contagió la enfermera? Es la pregunta aún sin respuesta. Algunas personas, como les digo, opinan que podía haber algún problema en el uso del equipo y sobre todo en la forma de eliminarlo. Para ponerse y quitarse el equipo de protección hay que invertir más de dos horas. Es el tiempo que han empleado en los simulacros los sanitarios encargados de recibir a los posibles casos de ébola en Castilla y León, en los hospitales de Burgos, León, Salamanca y el río Ortega de Valladolid. En los cuatro centros hospitalarios el personal ha hecho ya entrenamiento, quitarse un equipo, ponérsele. El protocolo de Castilla y León es el mismo que en el resto de comunidades, guiadas todas por el Ministerio de Sanidad y que en esta ocasión podría haber fallado. Teníamos un protocolo de actuación que ya teníamos elaborado desde abril y hemos ido actualizando en la medida en que las organizaciones internacionales hacían sus recomendaciones. Los pacientes contagiados llegan hasta el hospital en ambulancia, pero antes de acabar aquí pueden haber acudido antes a su centro de salud. Por eso la Consejería de Sanidad ha comprado más de 4.000 equipos de protección. Para distribuirlo fundamentalmente en consultorios locales e incrementarlos en los centros de salud. El Ministerio insiste en que el ébola no se transmite con facilidad. Para contagiarse hay que estar en contacto con los fluidos del infectado, heces, orina, sudor, sangre o saliva. Y sanitarios del Hospital Carlos III de Madrid han salido hoy, esta mañana, a las puertas del centro donde trabajan para mostrar su malestar tras confirmarse el contagio por ébola de una de sus compañeras. Reconocen que están asustados y piden que los responsables de las decisiones asuman sus responsabilidades. Deja entrever que los trabajadores han cumplido con los protocolos establecidos. Otra cosa es que esas medidas de precaución fueran las correctas. Y tenemos que tener claro que cuando entramos al hospital las medidas que se toman son las adecuadas para que nuestra vida no corra peligro. Nosotros queremos trabajar, somos profesionales, pero queremos que nos garanticen que los que son los responsables de aquello que garantiza nuestra vida lo están haciendo bien. Y no pasa lo que está pasando. Porque lo que nos dijeron nos han mentido. Y hay quien se hace una pregunta. ¿Esto nos ha quedado grande a España, Juan Carlos? Yo creo que estamos ante un problema, un problema grave en el que no cabe quitarle importancia, pero que también creo que todos tenemos la obligación de no crear un estado de alarma. Y como creo que hay que abordar los temas, a mí lo que más me preocupa en este momento es fundamentalmente la vida de esta persona y la vida de las personas que han podido resultar afectadas. En segundo lugar, me preocupa que esto no se extienda. Es decir, que funcionemos de tal manera que no estemos ante una verdadera situación de emergencia. No digo de alarma o de alerta que ya existe, sino de auténtica emergencia. Y en tercer lugar, me preocupa saber cuál ha sido el problema o el fallo, porque creo que es muy importante, sobre todo para no volver a cometerlo. Pero lo de la carreta y los bueyes me parece que es muy español. O sea, aquí parece que me preocupa mucho más determinar la culpabilidad que abordar una situación de una persona que merece todo nuestro afecto y los mejores tratamientos posibles con las evidentes dificultades que esto arrastra. En segundo lugar, que estemos ante un escenario de mayor seguridad para que no haya una propagación de esta situación. Y en tercer lugar, y tiempo habrá para depurar las responsabilidades que procedan. Sin eludir ninguna, porque yo creo que no es buen procedimiento negar que existe un problema y negar que ha habido fallos. Algún fallo tiene que haber. Y evidentemente, pero por orden, insisto, yo creo que lo primero es intentar que esta persona salve su vida y que no haya otras personas afectadas, que esto no tenga una propagación y que no se cree un estado de alarma. Y aquí con esto concluyo, hay una cierta contradicción entre los que dicen que no hay que crear alarma, pero no hablan de otra cosa. Bueno, de hecho, hablando de responsabilidad política, Héctor, ni siquiera el Partido Socialista ha valorado de momento pedir la dimisión de la ministra de Sanidad. Es un ejército al minuto de responsabilidad y que va en la dirección que estaba marcando Juan Carlos Aparicio en sus declaraciones. Bueno, yo creo que es que eso no es el momento de que nadie dimita en medio del problema. Pero está claro que alguien tendrá que asumir sus responsabilidades cuando esto finalice. Esperemos que pronto, a ver si esto finaliza o por dónde sale una enfermedad así, que de momento no sabemos cómo se desarrolla y cómo se controla. La pregunta de fondo es por qué se crea este problema. Y es por la llegada de una persona enferma que se trae a España para no tratarla, porque se asumía que se traía para no darle ningún tratamiento a un hospital, cuyas imágenes hemos visto posteriormente, que no estaba muy preparado, con unas vallas en mitad del pasillo, con unas cortinas, con unas tintas así un poco chapuceras realmente, y con un personal que no estaba formado, tal y como ellos han dicho, no habían recibido una formación específica. Ahí ha habido muchos fallos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque podemos estar hablando del ébola días o meses, o quién sabe cuánto, ¿no? Pero está claro que algo se ha hecho mal. Y la pregunta que a todo el mundo le retumba en la cabeza desde el primer momento es por qué se tomó la decisión de traer a esta persona para no poder hacer nada por él realmente y traer un riesgo enorme a una ciudad de millones de habitantes. En el momento en que una auxiliar de enfermería esté infectada, algo se ha hecho mal. No sabemos quién lo ha hecho mal, pero algo se ha hecho mal fruto de ello esta auxiliar de enfermería infectada por ébola. Ricardo. Yo creo que en España tenemos que intentar ser un poquitín más objetivos. Tenemos un sistema sanitario, yo creo que en muchos aspectos modelo, que puede haber habido algún error, pero yo creo que va a ser sustanable, me preocupa más el planteamiento de cómo se va a tajar a nivel europeo esta posible epidemia. Hoy está hablando, creo que era la directora general del ADMT, diciendo que en un plazo corto de tiempo iba a haber nuevos casos de ébola en Europa. O sea, seguramente, habrá seguramente en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, es algo que se llega. Hay una parte triste y terrible en el tema del ébola y es que se están de alguna forma intentando poner a disposición todos los medios, las financiaciones necesarias para sacar adelante una posible vacuna, o mejor, justo cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca a los países ricos. Este ébola lleva creando miles de muertos en África durante muchísimos años. Es la historia de siempre. Y es la historia de siempre. Repite al hilo de lo que decía Héctor, lo que sabemos y lo que no sabemos. Yo, por ejemplo, recuerdo, a lo mejor la memoria es frágil para todos los humanos, la gran alarma que se creó con la gripe aviar, no hace menos de dos años, y sin embargo parece un episodio olvidado. Aquello fue un estado de auténtica excitación y de preocupación social. Hoy casi nadie se acuerda. Añado lo que sabemos y lo que no sabemos. Sabemos que no estamos ante un caso de propagación comparable a la gripe o a otras muchas enfermedades. Sabemos, o sea, no sabemos cómo curarlo, aunque también sabemos que ha habido experiencias muy positivas, como es la utilización de suero de personas que han superado la enfermedad o de ciertos derivados, y suena raro, de la nicotina. Que se lo han aplicado a la enfermera, que se lo ha aplicado a la hermana paciencia. Yo quiero decir con ello que sabemos y no sabemos, pero, por ejemplo, de lo que puede transmitir tranquilidad real, y sabemos, es que tiene que haber un contacto directo a través de los líquidos de las personas. Dicho de otra manera, que no es un mero contacto, un mero estornudo, ni estar teniendo una conversación. No es fácil. Por eso creo, por eso creo que es bueno que, en medio de lo que es sin duda ninguna un tema de preocupación y de interés, también recordemos episodios recientes, que yo creo que no están tan lejanos, puede ser el caso de la gripe aviar, en los que se ha creado, y con razón, un estado de excitación y de alarma. ¿Que hay que tomar todas las precauciones? Por supuesto. ¿Que habrá que depurar responsabilidades? Por supuesto. Yo también he visto tragedias, algunas recientes, en las que ha habido un reconocimiento de que había sido un error humano de una determinada persona. Y grandes tragedias con un número importante de fallecidos y de heridos. Pero no quiero decir con ello que en este momento se pueda determinar esa responsabilidad. Me parece que es mucho más importante, en primer lugar, intentar salvar a esta persona. En segundo lugar, que no se haya una propagación. Y en tercer lugar, y solo en tercer lugar, porque en otros países, Estados Unidos mismo, también ha habido algún caso en el que se ha visto que no se había actuado de una manera muy correcta. Pero no ha habido esta especie de encizañamiento o de excitación política que empiezo a percibir y que creo que no contribuye a resolver el problema. La palabra que existe un problema que yo creo que todavía la Europa que tenemos no es la Europa que debemos tener. Este problema no es un problema de España. Este es un problema europeo. Y tenían que lanzarse protocolos, ayudas económicas, en toda Europa, porque lo que está ocurriendo con la enfermera puede ocurrir mañana, con la gente que entra en Lampedusa por Italia, que viene con los que nos entran por el estrecho, que pobrecillos, pero que encima pueden venir perfectamente porque no hay ningún tipo de control que pueda plantear si tienen o no tienen ébola. Entonces, bueno, es un problema que Europa resulta que es muy Europa para unas cosas, pero para otras no es tan Europa. 100% de acuerdo. Y España viene siendo reivindicativa, muy reivindicativa, al igual que Italia, en decir, mire, perdón, somos la puerta respecto a África. Esto no es un problema africano, es un problema de naturaleza mundial. Así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Coordinémonos. Y yo creo que Europa, aparte de pedir explicaciones, lo que tiene que dar es pedir esas explicaciones y a la vez contribuir de una manera efectiva a que en este caso no se produzca un problema de mayor dimensión. Y creo que esto nos carga de razón para seguir pidiendo y exigiendo que haya una verdadera política comunitaria, en este caso, de control de fronteras, no ya por la movilidad de las personas, sino también por la seguridad de las personas. Héctor. Paradójicamente, un problema que se esperaba, como tú decías, a través del estrecho, que se identificaba con posibles inmigrantes irregulares que entraran con ébola, al final ha entrado a través de un misionero que ha sido repatriado por el gobierno. Y por deseo expreso de muchísimas organizaciones. Seguramente. Pero quiero decir que tampoco fue una iniciativa de decir que esto es una ocurrencia... No lo estoy culpando directamente. No, pero me gustaría dejar claro que no se trataba de una ocurrencia del gobierno, sino que se entendió que era caritativo, al igual que otros países habían hecho con sus personas afectadas, porque aquí puede parecer que España ha hecho algo muy distinto. Vienen los protocolos y los métodos que ha seguido de tratamiento o vienen la actitud hacia los ciudadanos propios que estaban infectados. No ha hecho nada distinto a lo que han hecho el Reino Unido, a lo que han hecho otros países cuando ha detectado a ciudadanos. Desde luego, pero por algún motivo no ha tocado. Pero puede parecer, no, pero el planteamiento anterior podía parecer que estamos ante una ocurrencia, una genialidad del actual gobierno. Yo eso lo descarto. O que esté actuando de una manera distinta a los protocolos que fija una entidad, para mí tan solvente, como es la Organización Mundial de la Salud. Y creo que se está en sí. No creo que la Organización Mundial de la Salud mande a atarse los guantes con cinta aislante y poner unas cortinillas en el pasillo. Quiero decir, estoy seguro de que las cosas se podrían haber hecho mejor. Que no, insisto, no quiero subrayar las culpabilidades, sino con lo que comentaba antes es que habíamos identificado el ébola con una enfermedad del tercer mundo, del África Negra, que podría entrar a través de la inmigración ilegal y al final ha entrado de una manera muy distinta e inesperada. Como se puede seguir extendiendo o no, veremos a ver qué pasa con ella. Lo único positivo que va a tener esto, y es muy positivo, es que al final, precisamente porque nos ha tocado a nosotros, a Occidente, se va a buscar al final y acaba saliendo la vacuna y se va a beneficiar las personas que lo sufren de verdad, que es el tercer mundo. Ricardo, una observación a Ricardo. Uno de los motores de la economía, no diría la recuperación, sino que este es seguir intentando superar la crisis, es el turismo. Me gustaría que todo el mundo que hable de este tema, hable con cierto cuidado, con cierta precaución. Porque, desde luego, se suele decir también en Castilla que con las cosas de comer no hay que jugar. Y en este caso, insisto, hay una cierta contradicción porque a la misma persona le voy a decir, no se cree en alarma, pero esto puede extenderse. Por favor, seamos prudentes. Sepamos cuáles son los mecanismos. a mí me han llegado comentarios, me han llegado comentarios que no me atrevo a decir si son ciertos, pero cuando el río suena, agua lleva, de que ha habido anulaciones y cancelaciones de reservas hoteleras en Madrid. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo y porque de repente el miedo es tan libre y está... Yo comprendo. Pero alguien que viene ante la duda, como se le da además, se le da una propagación, la difusión que ha tenido en comunicación ha sido mundial, ha salido en todos los... Pero cuando aparezca un caso, se va a alojar en el hospital, no sé por qué, no la reserva, la verdad, porque la tirada, el miedo es libre, el miedo es libre, y hay gente, pero hay que tener un poco más de información. Y eso no tiene una primera etapa, me imagino que si esto, de alguna forma, todavía se le crea, se le da más difusión, y una difusión además equivocada, no la buena. Y yo, por todo más, comprendo que los medios de comunicación y muchos responsables políticos tienen que contestar de manera casi inmediata a lo que sucede en el mundo. Pero bueno, una cosa es la inmediatez y otra cosa es la no reflexión o el no pensar lo que uno va a decir. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que se busque un razonable equilibrio. Yo soy muy unido. Insisto. La inmediatez con la no reflexión.